Este 2023 no fue un buen año para los productores de rambután o más conocida esta fruta como mamón chino, de cantones como Pérez, Celedón y Buenos Aires. La Asociación de Productores de Frutas de la Región Brunca, Sofru Brunca, reporta una baja de más del 50% en comparación con el 2022. El año pasado lograron una producción de 360 mil kilos y en ese 2023 llegaría a 125 mil kilos. Los problemas vienen por el cambio climático, como ustedes todos saben que el cambio climático está afectando la agricultura y el rambután o mamón chino no deja de ser unos productos de esos que salen afectados. En este momento se está acopiando mamón, creemos que no vamos a andar con el 50% de lo que se acopió el año anterior. ¿Cuánto fue el año pasado? El año anterior se acopiaron como unos 360 mil kilos. ¿Y este año esperarían cuánto? Este año tal vez andamos en unos 100, 125 mil kilos. Esto afecta mucho a las familias que dependen de esta fruta y también a la agrupación de los productores. A la organización nos afecta porque la organización depende del producto para crear los dividendos necesarios, para pagar todo lo que tiene que ver la asociación, gastos administrativos, deudas que se tienen y un montón. Y lo más importante es lo que le afecta al productor. Mucho productor vive de la cosecha del mamón, más que todo aquí en la zona de Buenos Aires donde este año hubo demasiado poco y esa gente va a sentir la escasa cosecha para este año. Ante esta situación piden apoyo al gobierno. Muchas familias se ven afectadas, ahí es donde puramente nosotros buscamos la colaboración de las instituciones del Estado que son las responsables en velar porque el productor salga adelante, para que de alguna manera se les... En la asociación esperan que en el 2024 se tenga una mejor producción.